Bien, es agradable hacer nuevos amigos. Atención, escuchadme, hay que dejar la casa limpia. Vamos a empezar a limpiar, adelante canta mi canción. Juntos somos como un fortachón, hay que remangarse, todos bien y mira. Limpio y barro la cocina con una canción. Conjalará, brillará la bañera en un santiamén. No hay pelusa en el desagüe, no. Todo limpio y bien mientras canto mi canción. Reluciente va a quedar, cántalo en falsete. Fuera ya la suciedad, que brille ese retrete. Ay, qué fácil es aspirar con un simple do, re, mi, fa, sol. Todo limpio con un si bemol. Oh, qué diversión, cantando mi canción. Mmm, cantando mi canción. Oh, qué extraño estar aquí, sin Edward junto a mí. Mi amor, qué triste. Sí, mejor será tal vez, que aguante un poco más. Si aquí me quede un rato. ¡Ey! Más trapo. Qué felicidad, de verdad, todo es fácil, canta mi canción. Solo falta un poco de jabón. No hay labor que con amor no pueda hacerse. Vamos, hay que despertarse siempre al sol. De mi canción. Corre, que hay que hacer dos coladas más. Ya verás que bien todo quedará. Mi canción. Lo que falta solo es mi canción. Es muy fácil si tú cantas. Mi canción. ¿Verdad que ha sido divertido?